MBM Producciones Ideamos conceptos innovadores y creativos Construimos mensajes influyentes y de alto impacto Materializamos ideas en algo visible y las hacemos realidad En cada uno de nuestros proyectos conjuntamos la experiencia, creatividad, arte y el mejor equipo técnico Que nos ayudan a plasmar en cada una de nuestras producciones audiovisuales Un sello distintivo de calidad y profesionalismo Somos un canal de televisión que cuenta con expertos y un alto nivel de preparación en la producción televisiva Esto nos ha llevado a optimizar nuestra manera de producir Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes Llevándolos a expandir nuestros servicios con más producciones audiovisuales Que se desarrollan más allá del medio televisivo Nuestro trabajo se complementa con una planeación Que nos permite conocer a nuestros clientes e identificar lo que desean comunicar Y todo lo relacionado con el público al que se dirige Para en función de lo que se propone Crear productos audiovisuales que contengan mensajes únicos y con un plan específico para difundirlo Producciones originales que deben romper esquemas en el medio audiovisual Creando imágenes con los más altos niveles de exigencia Transmitiendo mensaje de manera inteligente para obtener resultados positivos y eficientes MBM Producciones Trabajamos más allá de la televisión